Hay información de último minuto y de inmediato. Vamos a compasar con todos ustedes declaraciones del vicepresidente sectorial del área económica, Tarek El-Aizami, y a su vez, ministro del Pueblo Popular para el Petróleo. Vamos a escucharlo. Queremos denunciar ante la opinión pública nacional y ante la comunidad internacional un nuevo pretendido acto terrorista contra nuestra industria petrolera y que logramos desarticular de manera anticipada y evitar así una acción criminal que hubiese causado daños y pérdidas de vidas humanas. El día de ayer, 10 de diciembre, fueron detenidos en el estado de Carabobo dos ciudadanos de nacionalidad venezolana, quienes formaban parte de este plan terrorista que tenía como objetivo detonar y destruir nuestra refinería El Palito a través de la utilización de poderosos explosivos. También pretendían estos terroristas explotar y destruir el principal poliducto de bombeo de gasolina y otros productos desde la refinería El Palito hasta la ciudad de Llargua. Todo este plan terrorista fue preparado en Colombia por desertores de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana quienes gozan de protección y apoyo por parte del gobierno colombiano de Iván Duque quien autorizó, repito, quien autorizó directamente este atentado frustrado terrorista. Además, las autoridades colombianas, DNI, DIGIL y el GAULA facilitaron el traslado e ingreso irregular de provisiones y dispositivos para la congresión de este grave delito. También es importante denunciar que la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos CIA, por sus siglas en inglés, y la Agencia Nacional de Seguridad NSA conocían y asesoraban a todos los terroristas involucrados para este ataque. Señalamos además que como parte de la estrategia estos grupos entrenados y dotados en Colombia ingresarían al territorio venezolano para la comisión de estos graves hechos y simular que son supuestas células subversivas internas contrarias al gobierno bolivariano y revolucionario. De esto último, todo el mundo conoce, todo el mundo sabe que Iván Duque tiene un doctorado y es especialista en falsos positivos. Los detenidos fueron identificados con Francisco Javier Pacheco Pérez y César Antonio Guevara Díaz. A la hora de su detención se les incautó el siguiente material que forma parte de los dispositivos explosivos con que pretendían volar la refinería del Palito, ubicada en la ciudad costera de Puerto Cabello. Emulsión encartuchada Senatel de 40 por 400 mil metros. Detonadores MS y LP tipo velita, booster de pentolita y cordón detonante. Este frustrado atentado terrorista iba a ser perpetrado antes del evento electoral del pasado domingo 6 de diciembre para generar una conmoción nacional. Y todo aquel evento terrorista, cuyas consecuencias eran impredecibles en cuanto al daño que hubiese ocasionado al pueblo venezolano, pretendían ellos que con esta acción criminal derivara en la suspensión del proceso electoral. Fíjense, yo quiero detenerme un momento para explicar en detalle sobre este duro golpe a una organización terrorista que pretendía, como ya lo he explicado en el comunicado, atentar contra una de las refinerías fundamentales de Venezuela. Me refiero a la refinería El Palito. Nosotros lamentamos que nuevamente sea Colombia y su gobierno los que estén detrás de esta acción criminal. ya hay elementos suficientes, indicios suficientes que reposan en el ministerio público y que forman parte de esta investigación para seguir nosotros acumulando las alertas y los señalamientos de este tipo de agresiones y de estas acciones de desestabilización que todas, todas forman o están acobijadas, financiadas, apoyadas por Iván Duque. Este es parte del material incautado. Como ustedes verán, son dispositivos explosivos, muy poderosos, muy poderosos, y que ya estaban a pocos kilómetros de la refinería de El Palito. Esto fue incautado en Morón, estado Carabobo. Aquí tenemos 27 kilos de lo que llamamos booster de pentolita. Cada tubito, cada dispositivo de estos tiene 200 gramos de explosivo multiplicador. En términos militares, se asemeja a media libra de un bloque de desestabilización y de los incautados son 27 kilos. Un cordón detonante, fíjense ustedes en los cordones, cordón detonante, la cantidad que se incautó, que está dentro de la clasificación de explosivos iniciadores, pero vale destacar que este explosivo, al detonarlo en forma concentrada, puede representar una considerable explosión. La emulsión encartuchada, sin ater, este tipo de dispositivos explosivos, es utilizado para fracturar estructuras de concreto, material rocoso, pero para misiones militares, se utiliza para derribar puentes, obstruir túneles, o causar graves danos en estas estructuras. Y finalmente, los detonadores no eléctricos, LP, que son estos, ¿no?, de largo periodo, son detonadores utilizados para iniciar una carga principal, que de acuerdo con lo decomisado, representa que podemos iniciar 48 detonaciones de manera individual o simultánea. un poco para que el país y el mundo entero conozca de la gravedad de esta denuncia, este material incautado, no solamente hubiese podido desaparecer completamente la refinería del Palito, sino que además, hubiese afectado gravemente a las poblaciones aledañas a la refinería, al sector del Palito y otras comunidades, hubiese volado medio Puerto Cabello, porque además pretendían detonar un poliducto que contiene, como ustedes saben, gasolina y otros productos. Por fortuna, nuestros organismos de inteligencia, el pueblo organizado, detectó movimientos irregulares alrededor de la refinería y logramos, de manera anticipada, dar con estos criminales y detener y capturar a dos de ellos, quienes han confesado todo. los contactos que hay en Colombia, cómo los llamaron, cuánto les pagaron, cuánto les dieron para preparar y organizar este atentado. La segunda etapa de este atentado era una incursión de oficiales de sectores y colombianos, entrenados en Cúcuta, otra vez Cúcuta, para perpetrar este atentado terrorista que hoy hemos logrado neutralizar. Se trata de mentes oscuras, se trata de la obsesión de Iván Duque de hacerle daño al pueblo venezolano. El presidente Nicolás Maduro ha sustentado no sé cuántas denuncias de agresiones, incursiones, atentados terroristas magnicidios frustrados, todo, todo ha tenido su epicentro en Colombia. La preparación, la dotación, el financiamiento, etc. Este atentado forma parte de ese gran expediente criminal de Iván Duque y su gobierno asesino. nosotros hacemos un llamado a la unidad del pueblo venezolano frente a estas graves denuncias y a recudiar este pretendido atentado terrorista que no solamente afecta, insisto, a una de las principales refinerías de Venezuela, sino a que afecta además o coloca en riesgo la vida de centenares de venezolanos y venezolanas, trabajadores de nuestra industria, y a la población en forma general. Ya hemos dicho que esta denuncia se suma al expediente delictivo terrorista de Iván Duque. Y desde aquí de nuevo hacemos un llamado a la comunidad internacional a repudiar y a rechazar enérgicamente estas pretendidas acciones terroristas contra nuestro pueblo y a la clase trabajadora, nuestra poderosa, nuestra revolucionaria, comprometida y patriótica clase trabajadora petrolera. Máxima alerta, queridos compañeros, queridas compañeras, en las distintas áreas productivas de PDVSA para detectar cualquier movimiento irregular y que nos permita actuar de manera oportuna como lo hemos hecho frente a esta acción que hemos neutralizado. Así que no podemos dejar de un lado este tipo de golpes contra las intenciones criminales de quienes pretenden detener el curso irreversible de la revolución bolivariana y ahora de la poderosa PDVSA que se levanta con conciencia profunda, con compromiso de patria frente a las agresiones, frente a la persecución financiera, frente a las medidas unilaterales, coercitivas del imperialismo, la clase trabajadora y PDVSA se levanta con dignidad y nuestra respuesta es la moral, la fuerza moral de nuestra clase trabajadora. Así que vamos a seguir adelante, a seguir produciendo. Intentaron bloquear la llegada de insumos, repuestos necesarios para la producción de gasolina y lo hicimos nosotros, con manos venezolanas, con mentes venezolanas, con esfuerzo de la clase trabajadora petrolera venezolana y estamos produciendo toda la gasolina que el país está consumiendo, lo estamos haciendo aquí en Venezuela y vamos a incrementar aún más nuestra capacidad productiva para seguir desarrollando todos los sectores económicos y sociales de Venezuela. Así que una vez más, pueblo amado, pueblo de Venezuela, seguimos comprometidos con la paz de la República. Nuestra bandera es la paz, nuestro norte es la paz y la democracia que hoy está más vigorosa que nunca y que este tipo de hechos pasen a ser historia pasada junto a sus autores criminales que sean pasados y nosotros abrirle el horizonte al futuro de la Venezuela potencia. Muy buenas tardes y muchas gracias por su atención. También escuchaban declaraciones que compartía a esta hora el vicepresidente para el área económica y también ministro del Poder Popular para Petróleo Tarek El Aysami quien denunciaba que fueron detenidas dos personas de los cuales se les incautó un material terrorista que se pretendía perpetrar un acto terrorista en una de las principales refinerías de nuestro país como es la refinería El Palito además acciones terroristas que contaron con el apoyo del gobierno de Colombia es la denuncia que hace el gobierno venezolano a esta hora en la voz del vicepresidente para el área económica ante estas acciones desestabilizadoras el llamado es a la unidad nacional llamado que también se extiende a la comunidad internacional para rechazar todas estas acciones contra nuestra patria con esta información vamos a retornar nuevamente a este contacto a los estudios adelante adelante vamos a retornar